¡Wooow! de Osiris, ahora que han regresado a la Mazmar, la dualidad y a todo lo nuevo. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, un 5 de 5 en Trustpilot, ya os digo que son de fiar, ¿vale? Y además, contamos con un código de descuento, Wild 5, con el que os ahorraréis dinero. Así que, si os interesa, este es el que más os puedo recomendar. Para empezar, tenemos el calendario de Eververso. Si queréis checarlo, tenéis link al calendario completo abajo en la descripción. La próxima semana, esta semana es la semana 7, ¿vale? Esto es lo que tendremos en cuanto a Eververso, aunque no nos vamos a centrar tanto en eso ahora mismo, ¿vale? Si queréis echarle un mejor vistazo, el nuevo está en la web, en la descripción. Y bueno, también pasamos por ello cada semana. De cualquier modo, lo que quería destacar es que, como veis, estamos a nada de terminar la temporada. La próxima, bueno, esta es la semana 7, ¿no? O sea, quedará básicamente un mes para que termine esta temporada y comience la 18. Antes, esta temporada, perdón, esta semana 9, el 19 de julio, es cuando comienza Solsticio de héroes y, como veis, es un evento que dura 4 semanas, a diferencia de otros eventos que duran 3, 2 o incluso menos tiempo. Además de para destacar eso, podéis ver aquí montones de recompensas en rojo clasificadas que son las nuevas que podremos obtener durante este Solsticio, ¿vale? Si os fijáis, tenemos montones de ornamentos de esta temporada que sí podemos ver, ¿vale? Que son los que sí que se pueden obtener, ¿vale? Pero los que están en rojo son completamente nuevos solamente para Solsticio. Si os fijáis, están los anteriores de otros Solsticios. Pero, básicamente, con esto quiero decir que habrán montones de nuevas recompensas tanto por plata como por polvo, lógicamente. Así que ahorrad todo el polvo luminoso para entonces. Y, además, también deciros, pues eso, que cuando ya está disponible podremos ver todas estas recompensas y las compartiré con vosotros. Ahora, este evento va a ser mucho más distinto a otros, ¿vale? Para la que tenemos la actualización de eventos de Destiny 2, os dejaré esta semana en Munchie abajo en las descripciones antiguas, el 19 de mayo. Pero nos dan mucha información sobre cómo van a cambiar los eventos. En particular Solsticio, que ya no es Solsticio de Héroes, es Solsticio a Secas. Van a cambiar la zona aérea europea, que son las islas flotantes, el área especial para la actividad especial de Solsticio. También tendremos unas nuevas tarjetas, llamadas tarjetas de evento, desafíos de evento, nuevos sellos, es decir, habrá un sello para Solsticio 2022 y otro sello exclusivo para eventos, nuevos títulos, recompensas exclusivas y mucho más. Hemos pasado al detalle por estos cambios, las tarjetas de evento, las tarjetas mejoradas y más en otros vídeos. En el de Solsticio, ahí hice uno dedicado a Solsticio, en el que paso por esto y mucho más. Así que si os interesa, por favor echadle un vistazo, porque como veis hay muchos, muchos, muchos cambios, que no me voy a aburrir ahora a explicaros aquí. Pero ya hice un vídeo dedicado a Solsticio 2022, si queréis checarlo. De cualquier modo, aquí en la página web de LiveDG, en la base de datos, podemos ver montones de ítems de Solsticio que aún no han aparecido. Estos son solo aventuras en particular. No hay spoilers de lore ni historia, no os preocupéis por eso. Vale, pero resumiendo, aquí tenemos una aventura de Solsticio de dos pasos. Vale, así que tenemos una aventura. Luego tenemos otra aventura de cinco pasos. Ya son dos aventuras de Solsticio de héroes. Tenemos otra con siete pasos. ¿Eran siete las de antes también? No, cinco, siete, así que son tres aventuras distintas. Como veis también nos pide hablar con Eva Levante, que es de esperar. De hecho aquí no pone Eva, pero... Es de esperar que sea con Eva Levante, la hallada de los eventos, con quien hablemos. Luego también tenemos esta otra que debe ser, bueno, la misma quizás de antes. Esta de dos pasos, podría ser. De hecho hay dos, de dos pasos. Quizás hay más de tres aventuras, como mínimo tres aventuras que hayamos visto de Solsticio. Y en este artículo de Gamepost, os lo dejaré en la descripción, nos dan un buen resumen de todo lo que sabemos por ahora sobre el evento. ¿Vale? Como veis, y como os he dicho, comienza el martes 19 de julio de 2022. Madre, dura cuatro semanas, termina el 16 de agosto. Apenas a unas semanas de que llegue la nueva temporada, la 18. Luego, por otra parte, aquí tenemos los nuevos ítems que podremos obtener. Como veis hay un nuevo cañón de mano. ¿Vale? Hemos pasado por estas imágenes en otra ocasión, ahora de hecho las veréis mejor. ¿Vale? Esa es una rápida preview. Pero sí tenemos varias carcasas, sparrows, naves y este cañón de mano. Esperemos este bien. Esperemos que merezca la pena. Aquí tenemos los sets de armadura sin brillo. ¿Vale? Aquí no podemos ver los brillos, pero deberían brillar. ¿Vale? Así que esperamos que estén guapos una vez desbloqueemos los brillos completos. Aquí tenemos el vistazo ese que nos dieron a las tarjetas del evento. Ya os comenté, hay distintos desafíos con recompensas especiales y en general debería estar mejor que otros años. Lógicamente compartiré todos los detalles cuando estén disponibles, pero eso es lo que sabemos. Desde el tweet de Destiny Bulletin podéis ver mejor estas recompensas. Tenemos el cañón de mano, que sí, es una red skin, tiene toda la pinta de... La verdad creo que era el cañón o... Hay varios con el mismo modelo, de hecho. Luego tenemos la carcasa de las conchas. Tenemos este que de hecho parece antiguo, o sea, creo que ya había aparecido otros veranos. Si no me equivoco, de cualquier modo ahí tenemos esta otra carcasa. Y eso no es todo. Aquí tenemos esta esparro que no pinta mal, supongo. Tenemos la esparro cangrejo. Tenemos esta otra que la verdad está genial, esta sí que me interesa conseguirla, está muy guapa. Y finalmente tenemos esto de aquí que es una nave. O sea, son algunas de las recompensas, esperemos que haya más, que estén más chulas. Ahora, pasando a otro tema, hablando del resto de cosas que nos quedan a esperar. Tenemos esto, que es el CLM. Os recuerdo, el CLM está evolucionando, supongo que os habréis dado cuenta. Igual no lo tenéis tan en cuenta, pero sí, va a extenderse un huevo. Y esto significa algo, o sea, no creo que solo sea en plan, oh, se va extendiendo y ya está. Supongo que pasará algo, ¿sabes? Quizás alguien pueda ser infectado o algo tendrá que ver con la historia. Así que estará interesante ver cómo eso termina saliendo. Luego, por otra parte, os he dicho, la temporada va a terminar mal. Seguro os hice un vídeo dedicado a ello. Si no lo habéis visto, echadle un vistazo. Aquí está, terminará muy mal para nosotros. Tiene que ver con Calus y sí, tiene toda la pinta. Y os recomiendo mucho ese vídeo. No se compartió bien, ya sabéis, está hackeado el canal y desde entonces no va bien. Pero os lo recomiendo mucho. La pirámide de la luna es prefi, particularmente importante. Más allá de esta temporada, de cara a Eclipse, así que mirad el vídeo. De cualquier modo, tenemos la aventura atada al dolor. Aún nos queda una última semana y ya sabemos más o menos lo que va a ocurrir. Aquí están los últimos pasos, del 47 al 51. Ya os he dicho de spoilers, vamos a pasar a la última misión. Aquí tenemos JPDeathBlade, que es el creador de hecho de Today in Destiny, quien se ocupa de mantener esta página. ¿Qué nos dice? Que después de estas misiones separación que hemos jugado recientemente, la ira y la determinación, va a haber una misión catarsis. Aquí está el número de, tal y como aparece en la base de datos, la misión se llama catarsis. Y nos pedirán regresar al Leviathan y prepararnos para una misión final, ritual, para prever a Calus de asumir el control de la pirámide lunar. Así que sí, oye, podemos teorizar mucho sobre lo que puede ocurrir rápidamente. Y rápidamente, pues oye, puede ser una pesadilla, literal. Estará interesante ver cuál, a menos que decida mezclarlas todas o algo así. Podría ser Keith, que es la pesadilla de Ikoro. Y probablemente la de muchos, o sea, muchos, ¿sabes? Nos arrepentimos de lo que ocurrió. Zavala también, Eris también, Cuervo también, en plan Uldren, ¿sabes? Así que podría ser. También podría ser Calus, uno de los robots de Calus. Sería más lógico, de hecho, no creo que nos enfrentemos al Calus Calus, de verdad. Y si es así, no creo que terminemos con él precisamente. Pero algún tipo de enfrentamiento habrá, eso seguro. Y como os digo, yo creo que eventualmente logrará su objetivo, ¿vale? Pero de un modo u otro, pues eso, nos queda una nueva misión, una nueva aventura la próxima semana, esta semana. Así que estará interesante ver qué ocurre, cómo no lo cubriremos aquí en el canal. Y además de eso, en este tráiler que compartieron con nosotros, esto lo hizo Bungie, ¿vale? Entre otro montón de cosas que han filtrado. Bueno, pues tenemos esta escena de una cinemática que nos quedaría ver también. Como veis, Keitel está ahí, pasándolo mal. Nosotros estamos en plan, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Fijaos en esto. Ahí está. Es como que nosotros intentamos ayudarlo, no es que le hayamos hecho nada. Y luego hay otro plano, enseguida aparece, en el que vemos a Zabala con Keitel, con Cuervo, con Eris, con el guardián, mirando algo con lo que están flipando. Aquí está. Está Zabala a punto de echar a llorar. Y se supone que ya ha superado lo de su mujer. ¿Sabes? Tenemos a Keitel aquí, tenemos a Cuervo, aquí está Eris, aquí detrás, y nosotros. Así que definitivamente algo ocurrirá. Y por cierto, no hace falta destacar que están en una pirámide. Así que será muy interesante cómo se desarrolla todo esto. Como os digo, tenemos solsticio, lo que sea que ocurra con el CLM, la historia final, y quizás algún evento final de temporada o lo que sea ya, de cara a temporada 18. Pero por ahora, eso es todo, ¿vale? Os mantendré informados, espero que os haya gustado el vídeo para mantenernos informados. Ahí, como os digo, estamos en nada, ¿vale? De que llegue solsticio, hasta entonces tenemos esta misión, así que, sí. Aún hay contenido, queda bastante. Dicho eso, disfrutadlo. Vale, bendiciones, buen día, mejor fin. Suscríbete si no lo estás, mira a tu madre que la quieres, y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saber. Adiós. Adiós.